¡Suscríbete al canal! ¿Sabía usted que Bocherini ahora es más que duchas? ¿Esta es la casa que está a la venta? Sí, sigan. ¿Esta es la cocina? La grifería es muy elegante. Es Bocherini. ¿Esta es la sala? Este es el baño. Es divino. Es Bocherini. La compramos. Enamórese de la nueva línea de grifería Bocherini. Con la calidad y respaldo de siempre. De venta en ferreterías y almacenes especializados. Bocherini, productos de alta calidad. ¡Ve ahí! ¡Cuidado, Camacho! ¿Le pasó algo? Arquitecto, pero si se rompieron las tejas. No corra riesgos. En sus proyectos, convince bien y termine bien con Texas Style. Texas Termoacústicas, sismoresistentes y fáciles de instalar. Con la mejor calidad y el respaldo que le dan 15 años de garantía. Texas Style, las termoacústicas que sí duran. Llámenos al 720-0611. 720-0611. Destapa tus ganas de celebrar con Coca-Cola y la Barra de las 13. Y para esta celebración se ha unido Coca-Cola. La Barra de las 13. Entregará un millón de pesos a quien le pegue al perrito de la barra con el nombre de la selección que gane el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Solo marque el 3-26-31-20 de la W-850. De una a dos de la tarde, de lunes a viernes. De el santo y seña, nombre, identificación y listo. El concurso se cierra el 11 de junio, día que comienza el Mundial Sudáfrica 2010. Soy Alfonso García, gerente general de BitPlex Universal, su amigo y servidor. Invito a constructores, arquitectos, ingenieros y clientes a que conozcan las nuevas tendencias a nivel mundial en vidrio laminado de seguridad. BitPlex Universal, vidrio estructural, vidrio decorativo, línea design. BitPlex, vidrio hecho seguridad. BBX 368 5048 ¿Lleva tiempo sin hacerle revisión a su lavadora? Ahora Master Life le ofrece un mantenimiento calificado. Desarme general, limpieza y lubricación con un año de garantía. Por solo 29.900 pesos. Llame ya al 404-5100, 404-5100 y reclame gratis, malla o base para su lavadora. Atendemos todas las marcas. Llame ya al 404-5100, 404-5100. Master Life, profesional a su servicio, 404-5100. Nunca antes había visto mis metas tan claras. Solo con estas gafas veo con claridad mis objetivos para ser campeón. Gafas deportivas con mi fórmula que me permiten estar en acción practicando cualquier deporte y lucir bien en un día casual. Hacer deporte con anteojos ya no es un problema. Hértica Doctor Mendes, porque su salud visual lo vale. Gafas deportivas con fórmula. Comuníquese. 635-81-41. Por ahí es el expendio de bebidas en bregantes a menores de edad. Ley 724 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. En todas sus celebraciones, brinde con vinos y licores Casa del Rhin. Más de 50 años de tradición. Vinos y licores Casa del Rhin. Certificados con sollo de calidad y con TEC. En el mes de los padres, los colombianos brindamos con vinos y licores Casa del Rhin. Casa del Rhin. Los vinos y licores finos de Colombia. Vive el Mundial. En Almacenes la Música. Porque soy mundial, voy pa' la fiesta. Porque soy mundial, voy pa' la fiesta. Porque soy mundial. En Almacenes la Música. Los mejores artistas al mejor precio. Identifica el producto de la promoción. Registra tu compra y podrás llevarte uno de los 20 televisores Sony Bravia. Vive el Mundial. En Almacenes la Música. Y concesiones de música, Almacenes Éxito. La risa es algo que no se debe ocultar. Es algo que nos hace únicos. Para papá y mamá. Codontólogos les ofrece un 30% de descuento en todos sus tratamientos. Codontólogos. 45 años de experiencia y certificación de calidad y con TEC. Llama ya y pide tu cita al 606-2918. O consulta www.codontólogos.com Codontólogos. Profesionales con sentido humano. www.codontólogos.com Caracol Radio. Señal satélite. Este es el pulso del fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. El gol mundialista Águila. El gol que te da millones de premios. presenta en Caracol. La noticia deportiva. Águila. Sin igual y siempre igual.